Hola, soy Sebastián Alarcón y en este video veremos las páginas web estáticas y dinámicas. Primero que todo veremos las páginas estáticas. Cuando yo accedo a algún navegador, lo primero que hago obviamente es escribir la dirección en el browser, en la dirección arriba. Y lo que sucede es que ese navegador envía una orden al servidor, el que busca entre sus archivos la dirección puntual a la que yo estoy escribiendo. En este caso vamos a referirnos a la página cinami.cl. El servidor busca el archivo o los archivos que estén relacionados con esa página y lo que hace es devolverla al navegador. En este caso, esta página solo va a referirse a archivos puntuales, puesto que es una página estática. Todos sus contenidos están establecidos en el archivo definitivamente, en el HTML, por lo que no hay mayor diferencia, a no ser que alguien modifique el código inicial de la página. Pero es relativamente estática, no tiene grandes modificaciones en términos de su contenido en un lapsus de tiempo determinado. En cambio, las páginas con contenido dinámico, si bien trabajan obviamente de la misma forma, donde yo me meto y coloco alguna palabra o alguna página que yo quiera cargar en este caso, vamos a trabajar con derremate.cl. Escribo link. Y este navegador va al servidor también a buscar el contenido. Lo que sucede es que esta página puntualmente, su contenido no lo tiene directamente relacionado en el código de la página, sino que tiene que ir a buscarlo a una base de datos. Por lo que ya tenemos otro personaje que trabaja en esta situación. Entonces, el servidor internamente le envió un mensaje a la base de datos donde le dice, hay personas que están accediendo a la página de remate y necesito que me envíes la información que tienes como página principal. La base de datos entrega esa información al servidor y el servidor entrega la información nuevamente al navegador. Y la página se carga. Por lo que ya no existe solo la interacción directa del servidor, sino que a su vez el servidor necesita ir a rescatar información puntual de una base de datos y esa información es la que se publica en la página web. Ahora, como ustedes se darán cuenta, los metacaracteres en el problema de las bases de datos, cuando realizo una búsqueda, no necesariamente voy a tener la página cargada en el momento, por lo que no podré darme cuenta del contenido de los metacaracteres al realizar la búsqueda. Hagamos una búsqueda, por ejemplo. Tenemos nuestro amigo Google, donde vamos a escribir la palabra salud pública, o lo que queremos buscar, salud pública. Como en el ejemplo del video anterior, empieza a buscar una palabra donde coincían los metacaracteres de salud pública. En este caso, hay coincidencia de una cierta cantidad de archivos y esas páginas son mostradas en mi browser o en mi navegador. Ahora, como les comentaba anteriormente, en esa búsqueda también existen páginas con base de datos relacionadas que quizás tengan ese mismo contenido, pero al no tener los metacaracteres ya, digamos, explícitos o que existan en la página con sus metacaracteres, ¿qué sucede? Sucede que esa página no va a ser referenciada en el momento, digamos, porque sus datos no existen en el momento, no existen físicamente al momento de la búsqueda. Por lo que debemos empezar a hablar de páginas que son visibles, porque su contenido es estático y se mantiene en el tiempo, siempre están ahí, y páginas invisibles, porque al realizar una búsqueda, la página no existe de por sí, sino que tiene que generarse un proceso de búsqueda para que entregue toda su información. Siendo así, podemos decir que estos buscadores, si bien cumplen la función de encontrar la información que buscamos, no necesariamente cumplen cabalmente con lo que queremos realizar, puesto que son de contenidos genéricos. Por lo que podemos hablar de buscadores genéricos, Yahoo, Google o Altavista, por ejemplo. Pero también existen algunos buscadores con contenidos específicos, en este caso en salud pública. Por ejemplo, podemos mencionar Cielo, que es una página que nos entrega una base de datos tremenda de contenido científico, o el repositorio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que también tiene material referente a este tipo de información. Así, también existen muchos más distintos accesos a base de datos o información de contenidos específicos que veremos a lo largo de este curso. Gracias.